¡Amigos! Bienvenidos al episodio número 8 de esto que se llama Pokémon Oro Sagrado, Harlock. Espero que estén teniendo un excelente día. Ahora sí, sabiéndonos poseedores de dos medallas de gimnasio después de derrotar a Buxi, vamos a continuar la cosa. Lo primero, vamos a subirle un nivel más a Lala para que por fin evolucione. Ah, bueno, quiero aprender... ¡Uy! Quiero aprender Drenadoras. No está nada mal, ¿eh? Voy a quitarle 75, 75... ¡Uy! No sé qué quitarle, si polvo, veneno o paralizador. Yo creo que es Tonesport, vamos a quitarlo. Yo creo que sí. Y... ¡Ahí está! ¡Lala evolucionando! A ver... Ahora sí, lo siguiente. Los siguientes pasos a dar. Porque... La siguiente líder de gimnasio es Blanca. Y su Miltank del demonio. Hay que tener una buena estrategia con eso. No hay que perderlo de vista. No hay que perderlo de vista. A ver, Lala, ¿qué nos puedes ofrecer ahora? Ahora que ya evolucionaste. No hay que perderlo de vista. Realmente... ¡Ay, no! Esto no. Va a la semilla. Previene los problemas de estado. Sí. Hay clima soleado. Es rápido realmente Lala. Eh... Sí. Nuestro Pokémon más rápido es Lala. No es mal defensor especial. Salió bueno en ataque especial. Y a pesar de eso, tampoco tiene muy buen ataque especial. Claro. Siempre viene bien un Pokémon de planta en el equipo. Pero igualmente... Si conseguimos uno mejor... Pues que se haga. Voy a comprar, por cierto, unas Pokébolas. Porque ya... No es que esté escaseando, pero... Pero bueno. A ver. Solamente hay Pokés. Pokébolas. ¿Puedo comprar 94? ¿En serio? No, me va a llevar 20. Por mucho. Por mucho me llevo 20. Y vamos con... Por cierto, vamos con Kurt. A ver si el viejo Sangano este... Ya... Ya tiene listas mis Pokébolas. Ah. Sigue trabajando. ¡No lo molesten! Eh... A ver. Aquí es donde tenemos que pelear contra Silver. Y no sé yo si abrí con el mejor Poké. Ah, bueno. ¿De primera sacaba un Gastly? ¿O qué sacaba? Yo como que lo recuerdo. O un Subat. Que, por cierto, nuestro queridísimo Fabri, nuestro inicial, lo subió un nivel... Ah, Murkrow. También está bien. Nos viene muy bien. Y les voy a decir por qué. Porque Fabri aprendió... Colmillo Hielo. Ataque a Ala. Lo vamos a aguantar como unos campeones. Colmillo Hielo más de la mitad de la vida, obviamente. No lo congela de milagro. Ataque a Ala. Lo aguantamos bien. Otro Colmillo Hielo no lo... Otro Colmillo Hielo no lo va a aguantar ese Murkrow. Y se va a ir pa'l suelo. Bien. Easy. Sencillo. A la primera. One Hit KO. Ay, no. ¿Qué más? Bailiff. Ok. No sé que pueda llegar a tener Bailiff, pero vamos con Ivalsex. Vamos con Ivalsex. Ascuas, ¿no? Ya me gustaría que aprendiera otra cosa. Creo que Ascuas ya no es suficiente. Aunque quemamos. Eso está bien. Silbido. Se sigue quemando. Furia Dragón. Y adiós. Adiós a la evolución de la pera. Que vaya que tiene fandom, ¿eh? O sea, Chikorita, Bailiff, Meganium tienen fandom. Increíble. Yo pensé que no tenían muchos seguidores. Vamos con Dani. Gastly. Vamos con Dani. Perfecto. A ver. Es que viendo el equipo actual de Silver, nosotros no tenemos para nada mal equipo. Para nada tenemos mal equipo. Speed de falla. Aunque, ¿cuál sería su último Pokémon? Magnemite o Zubat. No, no tendría sentido Zubat. Cadabra. Ok, esto sí tiene sentido. Pero cadabra de un mordisco se va a morir. Cadabra de un mordisco se va a morir. El Kinesis. Mira, para lo que me importa tu Kinesis. Para lo que me importa tu Kinesis. Me va a bajar la presión, ¿verdad? Sí. No pasa nada. Está dentro del presupuesto. No pasa absolutamente nada. Vientos. Ay, me acabo de acordar que ahorita en el bosque es donde viene lo del Farfetch'd, ¿verdad? ¿Qué malo soy para esa misión del Farfetch'd? Pokémon, entrenadores. No importa quién o qué. Odio verlos andando por ahí. Y eso va para el Team Rocket también. Ellos creen que son grandes y fuertes mientras están en grupo. Pero si los Kinesis cuando están solos, son realmente débiles. Los odio a todos. Y tú aléjate. Mantente lejos. Porque no serás la excepción. Si te metes en mi camino. Ok, muy amenazante Silver, por cierto. Muy, muy amenazante. Pero vamos a continuar. Buenas, enfermera Joy. Cúreme, por favor. Y lo más rápido posible. Gracias, 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 gracias. Con permiso, con permiso. Vamos a capturar Poké aquí en el bosquecito. Ya tenemos algunas Pokéballs. Y tenemos curados a nuestros Pokés. Dice que el bosque este tiene un protector. El bosque Ilex. Y vamos a ver, amigos. Primer Poké de ruta es un... Wormpole. Wormpole. A ver, mordisco. No creo que lo matemos. Y me envenena. Lo mato. Gracias. Aparte me baja un PS. ¿En serio? Nada más para un PS haces eso. A ver. Este Wormpole. A ver, es de tercera generación. Pero... No sé si Steam esté de acuerdo. Bueno, se lo debo. Por lo de su Tailow. El que es amante de tercera generación. Esto se va a llamar Steam. Tendrán... Bueno, no creo, ¿verdad? Aquí los Pokés de tipo bicho no creo que tengan un bosteo. O tengan algo... Algo... Algo increíble para... Para sacarles más provecho. Voy a poner de primeras a Himi. Ah, por cierto. Otra cosa. También a Bryant le subí los niveles. Y aprendió Triatac. Este Togepi va a ser una máquina. Extrasensory. Triatac. Buah. Dios. Mi jefe va a estar muy molesto. El Farfetch que cortaba los árboles por carbón. Aquí en el bosque... Ah, se fue. O sea, se fue a andar por el bosque. ¿Puedes ayudarme a atraparlo? ¿O puedes atraparlo por mí, por favor? Este es el que nos da corte. Yo no me acuerdo realmente. Sé que había una forma... Muy... No quería pasar por aquí, ¿eh? Te lo juro. Sé que hay una forma muy fácil, muy sencilla de... De capturar el Farfetch. Pero... Pero no recuerdo cuál es. Dice que lo puedo capturar por la espalda, ¿no? Mmm... ¡Uy! ¡Execute salió aquí! ¿Ah? Ok. ¿Se sigue manteniendo alerta? Bueno... Ah, mira. Acá hay cosas. ¡Un revivir! ¡Maravilloso! ¡Me encanta! Es rumish. ¡Uf! ¡Rumish nos pudo haber venido de maravilla! Es rumish. ¡Pineco! También nos pudo haber venido de maravilla, ¿eh? Mira, hay dos... Hay dos Farfetch. Hay dos Farfetch. Padu. Roselia. Rosarade. Por aquí. No voltea. Es que está... Está complicado, ¿eh? Está complicado esto. Ok. Si paso por aquí, por aquí... ¡Uy! ¡Fuck! No, 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 no. Ah, bueno. También sí paso por aquí, pero... Por un lado. No. ¡Pineco! Que regrese el gran Ajax. Leyenda. Ajá. Por aquí sí. Ahora. Por aquí tener mucho cuidado. Ah, pero si salía dos Tux ya de cajón. Ahí está. Perfecto. Ah, estuvo sencillo entonces. Encontraste el Farfetch. Muchas gracias. Ah, ok. Falta... Falta este. Pero este... Este está más fácil entonces. Simplemente que... Que pisé mal la otra... Las otras ramas. Ah, sí. Sí estaban fáciles. Sí estaban fáciles. Es que no... No me acordaba. No me acordaba. Pero... No pasa nada. Ahora sí. Ahí viene el jefe. Enojado. Ah, ah. Los encontraste tú, chica. Eh, sin ellos no... No sería capaz de cortar esos árboles por... Por... Es que... Charcoal pues es... Es... ¿Cómo no? Bueno, por madera. Vamos a ponerle. Me da corte. Bueno, por esa madera. Eh... Aquí le podemos poner corte. Corte es... Ah, mira. Es tipo planta. Corte. Ah, y mi único Pokémon de tipo planta no lo puede aprender. Maravilloso. Y es que las... Las M.O.s no se pueden quitar, ¿verdad? Las M.O.s no se pueden quitar. No, pues voy a tener que irme por otro Pokémon. Que sí pueda... Que sí pueda aprender corte. Porque mi Pokémon de tipo planta... ¿Qué creen? No puede. A ver, claro. Tiene un poco de sentido, ¿no? No tiene... No tiene bracitos. No tiene... No tiene... Algo con qué cortar. ¿Sandryu podría? Quiero pensar que Sandryu sí podría aprender corte. Y si no, estamos en problemas. Porque no se lo quiero poner a ninguno de mis... De mis Pokés buenos. A ver. Corte. Ah, perfecto. Zafiro sí puede. Vamos a quitarle... Ay, picotazo venenoso. Se lo quitamos. ¿Podemos evolucionarlo, por cierto? Evolucionado al 22. A ver, Zafiro. Nivel 21. ¡Desenrollar! Esto, ¿cómo nos hubiera servido en el gimnasio? Vamos a quitarle ataque arena. Y uno más. Ahí está. ¡Zafiro evolucionando! ¿Cómo... Si el gimnasio hubiera sido nivel 22? ¿El Scyther? Creo que Sunslash sí hubiera rescatado el día, ¿eh? Creo yo que Sunslash hubiera rescatado el día. Empezar a hacer el desenrollar desde el vidril. Y me deleteaba a todos. Este Crush Claw es tipo normal, ¿no? Garra brutal. O algo así. 75 y 95. Este... El ataque especial tiene una... O sea, realmente una basura. Pero bueno. Por lo menos nos ayudará, ¿no? Hay algunos Pokés. Se tanqueará el Sunslash. Ahora sí vamos a regresar rápido donde estábamos. Ya vimos los Pokés que pudieron ser parte del equipo. Pero que al final... Al final no resultó. Aquí está el Encinar. Donde podemos... Tratar de capturar al Cabeza de Cebolla. A Celebi. Y por acá están las chicas Kimono, ¿verdad? Por cierto. Ay, Boxxy. Ya no quieres pelear, ¿verdad? Ay, Bizarro. Usa látigo Zepa. Gardenia. Esta no es Boxxy. Gardenia. Esta es la de... ¿La de Sino? Ay, no. Yo no quiero pelear. Yo no quiero pelear contra líderes de Sino. No. No, 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 no. Ok. MT86, ¿qué es? ¿No está en Minida y Vuelta? Ah, no. Grassnot. Ay, perfecto. Me asusté. Pensé que era como en el añil. Que iba a tener que pelear contra Gardenia. Es que... A ver, yo la vi de espalas y... Y en el bosque dije... Es Boxxy. Ey. Woodland Orr. El Woodland Orr... Es para evolucionar a quién. Es para evolucionar a quién. Es que no lo recuerdo. A ver, está en la guía. En la guía de evoluciones, claro está. Y es para evolucionar a alguien que evoluciona con intercambio con alguna condición en específico. Uy, la chica kimono. Execute. No, ya tengo demasiados huevos como para tener uno más, eh. Ya tengo demasiados huevos. Oh, y Buneiri hubiera estado increíble también, eh. A Buneiri sí no le digo nada. Ey, tranquilo. Este tipo se está dejando ir contra los árboles. ¿A quién le enseñamos cabezazo? Ay. ¿Puede ser a Dani? Sí, sí quiero enseñarle a Dani cabezazo. Voy a quitarle el placaje. A ver. ¿Ya no puedo hacer nada? Ah, pues sí. Sí le puedo enseñar a más poques cabezazo. Oye, eso está muy bien, eh. Eso está muy bien. A ver, chica kimono. ¿Tú qué quieres? No es la misma, ¿verdad? Que vimos en Violet City. Kimono girl, kimono girl. Chica kimono, chica kimono. Perdida y sola, solitaria. Pobre chica. Perdida en el oscuro bosque Ilex. ¿Qué? ¿Me recuerdas de Violet City? Debes de haberlo imaginado. Como sea. ¿Me mostrarías cómo salir de este bosque? Pues sí. ¿Me queda algo más? ¡Ey! Estaré bien, espérate. Ah, le va a enseñar la salida. Dice que adiós. Regresa. Yes. Eh, un éter. Ok. Bueno. Por acá... No hay nada. Eh... Execute. Es rumish. Wurmple. Dustox. Seguramente. Beautyfly. Castcon. Silcun. Algo así también habrá, ¿no? Quiero pensar. Es un bosque. Hay bichos. Hay cosillas. También estarán por ahí esos... Esos pokés. ¡Ay! Dios mío, no. No. Hola, ¿tú me dices algo? Estás haciendo la Pokédex. Eh... Deberías de pelear contra toda clase de Pokémon. Eh... Prueba con este MT. Este MT es... MT-12. Count. Es Mofa, ¿no? Mofa. No siquiera Cintia aquí plantada. Pero sea lo que quiera, se las va a tener que ver con Zafiro. Es que también vengo mal, ¿eh? Traigo a Bryant. Y Bryant ahorita no es muy poderoso. Bien. Hola, Pakaski. Eh... Tenía... Eh... El presentimiento de que te iba a ver pasar por aquí. Eh... Probablemente te estés preguntando... Eh... ¿Cómo es que yo también estoy aquí? Bueno, encontré un pequeño artefacto raro. Y sentí que tal vez podría... Usarlo. Es conocido como la Odd Keystone. Ah, esto es para lo de Spiritomb. ¿Podemos capturar a Spiritomb? ¿Pero ya? ¿Ahorita? Eh... En Ciudad de Salea... Y he escuchado... Ah... Ok... Ok... Que... Que también en otros asuntos debería de ir a visitar el nuevo edificio de arqueología en Ciudad Trigal. Ah, ok. Que ahora está reemplazando la vieja tienda de bicis. Bueno, te veré. Ok, ok. No quiere pelear. Perdón. Mala mía, mala mía. Ay, combate doble. Combate doble contra dos vegestorios. Vamos a ponerle primero a Dany y a Zafiro. Y que sea lo que Arceus quiera. Los combates dobles no me encantan. Claro. Si traigo Pokés que pueden reventar a cualquiera, pues sí, está bien. Pero ahorita no me dan mucha seguridad los míos. Ok, Electrike y Snubbull. Snubbull tendrá intimidar. Intimidación, perdón. Sí, sí tiene. Y tiene. Y es que Electrike también puede tener. Crush Claw a Electrike y Cabezazo a Electrike. Dos contra uno, Artimaña del Montonero. Le bajamos la defensa, se paraliza a Zafiro. Increíble. Cabezazo de uno. Vamos a hacerle... No. Vamos a hacerle Rollout a Electrike. Y vamos a hacerle Cabezazo a Snubbull. Ok, Chispazo. Cuidado. Cuidado con el Chispazo, eh. Y tenemos dos Pokés paralizados. Cráneos. Pero ¿dónde vas teniendo a Cráneos? Aquí ya no vale la pena, eh. Dale, Fabry. Ok. Oye, 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 oye. Dos contra uno no me está gustando. Vamos más rápidos. Pistola a Agua, perfecto. Para afuera el Cráneos. Porque si me volví a pegar, entre los dos me mataban. Por Disco. Ok. Aguantamos. Pero él ya no va a estar aguantando los desenrollar, eh. Crítico, perfecto. El siguiente que vaya a entrar, va a entrar nada más a despedirse. Tani sube el 22. Spoink. Ah, qué lástima. Nuestro Gabriel. Pero lo retiramos. Vamos a retirar a Fabry para que entre Dani. No le va a poder hacer nada. Solamente tiene ataques psíquicos. Bueno. Bueno, pero a Zafiro sí. Ok. No falla el desenrollar. Y ese Spoink se va a ir para el suelo, ¿verdad? Efectivamente. Bien. Realmente me dejó más jodido de lo que yo pensaba este combate doble. Por cierto. En la guardería que está aquí adelante, ¿no nos dan otro huevo? Eh, nuestra madre nos habla para decirnos que ya nos compró más repelentes con nuestro dinero. Pero gracias, madre. Muchas, muchas gracias. A ver, Evalsex. Evalsex de primeras. La verdad sí me da seguridad tener Evalsex de primeras. No sé si quiero pelear. Bueno, sí, sí quiero pelear. Vamos a pasar esto un poquito rápido. Monkey. Vamos con Furia Dragón. Ascuas. Nivel 22. Bonsley. Ok, estamos mal. No, no quiero sacar a Brian. Aunque, Furia Dragón. ¡Ay, lanzarrocas! Cuidado. Yo sabía que iba a tener lanzarrocas o tumbarrocas. Nidorino. Bueno, pero igual me arriesgué. A ver, vamos con Bryant. Extra Sensory. Nos envenena. Ni tan mal, ¿eh? Picotazo venenoso. Bien. ¡Brayant! Demostrando que quiere. Bryant, demostrando que quiere. No quiero tu número. Muchas gracias. Y vámonos. Sí sobrevivimos, ¿no? Ah, no me digas que el viejo de la guardería es abuelo de Ethan. Buen trabajo, abuelo. Los Pokémon que has criado me han... Han estado tan saludables como pueden. Y te ves muy bien tú también. No, no quiero operar contra Ethan, ¿eh? ¡Ey, Pakaski! Estoy jodido. Déjame presentarte. Ella es Pakaski. Ella es una entrenadora. Y parece ser que cada vez se ve mejor en esta cuestión de... De... De criar a los Pokémon. De hacerlos crecer. Bueno. No tan bien como tú, abuelo. Por supuesto. Sígueme, Pakaski. La guardería también está cambiada, ¿verdad? El edificio de la guardería también está cambiado. Abuela, déjame presentarte a mi amiga. Ella es Pakaski. ¡Ah! Esa chica... Esa es tu... Ah, es tu no... Amiga. Ah, ya veo. ¿Qué? Abuela. ¿Qué estás diciendo? Ella llegó hace poco a vivir cerca. ¡Ay, lo sé, lo sé! Desde que estás aquí, seguramente... Desde que la conoces, seguramente ya te habrás dado cuenta de su talento. Pero bueno. Pakaski, ven a vernos cada vez que quieras. Bueno. Ahora mejor me voy. ¡Adiós! Oh, casi lo olvido. Ven. Mi número es el Pokegear. Ok, perfecto. Registramos a Ethan. Y le podemos marcar, ¿no? Cada vez que queramos lo que dice. A ver. Vamos. Me pone un poco nervioso saber que Togepi está... Ay, pero Togepi es el que está envenenado. 30. Con 30 sí llego a la ciudad, ¿no? A ver, 29, 28. Por favor, abuelo de Ethan, ¿puedes dejarme ya? Ah, tengo una gran idea. Te daré nuestros números. Échemelos. Échemelos. Ok. Este policía creo que todavía no quiere pelear hasta la noche. Ok. 17. 17. 4. Llegamos sobraos. Sobraos. Ey, 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 ey. A ver. Eh... Aquí seguramente me van a ofrecer a... A Tortwig, a Chimchar y a Poplio. Yo creo que es buen momento para escoger a Tortwig. Creo yo. A ver, ¿qué me da? Le mete 08, ¿qué es? ¿Qué es, por cierto? Ah, corpulencia. Ok. Y esto me da... Es... Eh... Paz mental, ¿no? Sí, paz mental. Bien. Hola. Eh... Ah, bueno, todavía no, todavía no. Todavía no. Primero quiero ver qué capturamos en la hierba alta. Quiero ver qué capturamos en la hierba alta. Y ya después de eso tomaremos una decisión. Vamos a ver. Ruta 34, amigos. Primer Pokémon de ruta es un... Abra. Fuck. Es que donde esto no se captura la primera. Cagamos, ¿eh? La fastball. ¿Es rápido Abra? ¿Es rápido Abra? No sé. Para correr es rápido. Ah, que va a andar siendo rápido Abra. Bueno. Perdimos... Eh... Otra captura aquí. Entonces ya... Ya nada importa. Me pudo haber salido un Bonsly, ¿eh? Me pudo haber salido un maldito Bonsly. O pude haber pegado... Eh... En los árboles para que cayera un Hercross. Pero no. Pero no. Ya. Por último... Pues mínimo dame a mi Pokémon, ¿no? Dame a mi... A mi Chimchar. Y es que me da Chimchar. A ver. Sí. Un pequeño quiz. Échamelo. Eh... Es verdad que... Eh... Giovanni tiene a... Tiene un Nido Queen. Nivel 54 en Pokémon Yellow. Sí. ¿No? En Pokémon Yellow. Ah, no. Lo tendrá en el nivel 64. ¿Verdad? Al 54, no. No. Tan solo Koga y Sabrina están al 50. Eh... Pikachu puede aprender surf en Pokémon Yellow. Sí. Oye, pero no había un Pikachu surfero ahí. Bueno. A ver. Como tal, no podía aprender surf. Es cierto. Pero sí había una forma en que podías conseguir un Pikachu que tuviera surf. ¿Puede Magmar aprender Overheat en Pokémon Rojo? Sí. ¿Todas son no? A ver. Cosas que me están preguntando que realmente, pues... Las primeras dos tal vez sí tenía idea. Pero la última... Bueno, esa no. ¿Es verdad que Nidorina y Nido Queen no pueden criar? Es verdad. Eso sí es verdad. Eh... Tortwick, Chimchar o Pip-Loop. ¡Ay! Primero dije que Tortwick y luego dije que Chimchar. Es que Chimchar, Monferno, un tipo lucha. Un tipo lucha. Pero Tortwick me encanta la combinación. Además, tierra... Tierra planta. Torterra me gusta mucho. El siguiente gimnasio es de tipo fantasma. O sea, primero viene el de Blanca, el tipo normal. Y luego viene el de Morty. Tipo fantasma. Que creo yo que nos puede ayudar mucho más. Tortwick. Ya tendríamos casi a Torterra, ¿no? Pero no tendríamos Terremotillo. Bueno, pero tenemos a Swampert. O vamos a tener a Swampert. Ese también aprende Terremoto. A ver, me voy a quedar con Chimchar. Me voy a quedar con Chimchar. ¡Ay, claro! Siempre se me olvida. Siempre se me olvida. Eh... Vamos a dejar... Por lo pronto... A... Zafiro. Y... Vamos a recoger a Chimchar. Échame a mi Chimchar. Como desees. Akaski recibió a Chimchar. Perfecto. ¿Cómo se va a llamar este Chimchar? Se va a llamar... Valen. Se va a llamar Valen. Se va a llamar... Valen... Valen... Seis. Ahí está. Ahí está Valen. Vamos a... No sé si sean los únicos Quizmasters que haya. O... O... O después podremos encontrar otros. A ver, al nivel 20. Ok. Tiene Rueda Fuego. Tiene Ascuas. Salió buena en ataque especial. Malo en defensa física. Híbrido. Híbrido como atacante. Ya evolucionándolo y dejándolo a los niveles que pueda estar. Yo creo que va a ser interesante. Pero bueno. Conseguimos algunos Pokés. Que realmente no nos sirven tampoco mucho para efectos del gimnasio. Pero amigos, ya veremos qué hacemos de cara a eso. Por lo pronto, vamos dejándolo por aquí. Yo ya necesito mejores Pokés. De verdad. Porque como estoy viendo los gimnasios, la cosa viene muy seria. Pero bueno. Amigos, dejen un tremendísimo like. Comenten, compartan, suscríbanse. Activen la campanita de las notificaciones. Y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. Amigos. Ayoch.